Buenos días, integrantes y demás personas que nos acompañan a través de los medios digitales. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la séptima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 31 de mayo del año 2023. Y de conformidad a lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, Para dar inicio a la presente sesión, pasando al primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría Técnica y Directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, Angélica Castellanos, nombre lista de asistencia a fin de verificar la existencia de corum legal. Como me indica, Presidenta, PAS, el Fernando Chávez Dávalos, Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco. En representación. Repito, ahora Karen Dávalos. Licenciada Angélica Magalí Castellanos Sánchez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer, presente. Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Integrante de la Comisión de Iglesia de Gobernación, presente. Licenciada Guadalupe Villaseñor Fonseca, Regidora Presidente Integrante de la Comisión de Iglesia de Bienestar y Desarrollo Social, presente. Maestra Laura Liliano Lea Frías, Regidora Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, presente. Licenciada Ana Priscila González García, Regidora Representante de Movimiento Ciudadano. En representación. Licenciada Rocío Acosta Cervantes, Regidora Representante del Partido Acción Nacional. En representación. Gracias. Abogada Dulce Yunuen García Venegas, Regidora Representante del Partido Revolucionario Institucional. En su representación. Licenciado Juan Carlos Villarreal Salazar, Regidora Representante del Partido Morena. En representación. Gracias. Pedetum Manuel Nángela Martínez, Regidora Representante del Partido Verde. En su representación. Licenciado Juan José de Anda González, Titular del Órgano de Control Interno del Municipio de Toralá. Presente. Gracias. Maestro Carlos Rodríguez Bulgara, Director de Bienestar Social. En representación. Gracias. Rafael Mendoza Mendoza, Director de Servicios Médicos Municipales. Periodista José Mendoza Navarro, Director de Comunicación Social. Melina Gallegos Velázquez, Directora del DIT Municipal. Licenciado Víctor Jesús Aceres Jiménez, Titular de la Comisaría de Seguridad Pública. Maestro Iván Antonio Peña Rocha, Titular de Hacienda Municipal Invitado Especial. Gracias. Regidora, Abogada Verónica Murillo Martínez, Invitada Especial. Presente. Le informo, Presidenta, que nos encontramos presentes 13 de los 16 integrantes que conformamos a esta Junta de Gobierno, por lo que insiste el Código Milagro para llevarse a cabo. Gracias. Pasando al segundo punto de la sesión, le solicito a la Secretaría Técnica de Lectura de la Orden de Mía para su desahogo. Como me indica. Bueno, primero la voy a leer y para antes quisiera hacer una modificación, proponer una modificación, si lo tienen, a ver, a bien para que lo voten. La voy a leer y les platico cuál es la modificación. Punto número uno, bienvenida, lista de asistencia y declaración de corum legal. Punto número dos, lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Zona La Jalisco, realizada el pasado 9 de febrero del año 2023. Punto número cuatro, presentación e informe del plan de trabajo de la Jefatura de Diversidad Sexual y Género 2023-2024. Punto número cinco, presentación y en su caso aprobación de la modificación del manual de organización y procedimientos del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Zona La Jalisco. Punto número seis, propuesta y en su caso aprobación del acuerdo y calendario de las mesas de trabajo para la modificación del Código para la Protección Integral de Derechos Fundamentales de la Mujer de Tona La Jalisco. Punto número siete, asuntos varios. Punto número ocho, clausura. La propuesta es cambiar el punto número cuatro por el punto número seis, ya que el jefe de diversidad sexual viene en camino, tuvo que asistir de manera urgente a una reunión de Inmetlán. Entonces le voy a nada más a recorrer el punto para que nos dé su informe y cambiamos la propuesta y la calendarización. En vez de, si tienen, no sé, preguntar si pueden, si tienen a bien aprobarlo. Les pregunto si tienen a bien aprobarlo, por favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobada. Continuando con el tercer punto del orden del día que corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Tona La Jalisco, se solicita que se omita la lectura en virtud de que la misma fue enviada a la totalidad de los integrantes de la Junta para su conocimiento y revisión. Por ende, solo se pone a consideración la aprobación del contenido general de la misma. Para lo cual, les pido de manera económica manifiesten su voluntad levantando su mano para aprobarlo. Aprobado. Gracias. Pasando al punto número cuatro del orden del día que corresponde a la presentación e informe del plan de Tuna La Jalisco. Ya sería el punto seis. Ana, se le concede el uso de la voz a la directora. Bueno, este punto de vista, punto de la sesión, nos habla de la propuesta y en su caso acuerdo del calendario de las mesas de trabajo para modificar el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de la Mujer. Como saben, este punto también lo vimos en la sesión pasada de febrero por cuestiones de trabajo. Les informo que tuvimos exceso de trabajo aquí en el instituto, sobre todo en marzo, que es el mes de la mujer. Entonces, no pudimos llevar a cabo las mesas de trabajo, además de que no se le dio seguimiento tampoco a las agendas de las y los regidores y los integrantes de la Junta de Gobierno. Y pues la idea es eso, ponernos de acuerdo con la fecha, al menos de la primera, para llevar a cabo la primera mesa de trabajo para la modificación del código. No sé si ustedes puedan, bueno, hay algunos regidores y directores aquí presentes, podemos acordarlo entre nosotros y no sé si ustedes tengan la agenda de sus titulares para poder acordarlo y poder de ahí partir para proponer a Cabildo y a las comisiones correspondientes las modificaciones que nosotros hagamos. El código se encuentra publicado en la página de transparencia del ayuntamiento, entonces cualquiera de nosotros y nosotras lo puede bajar para hacer las modificaciones. Nosotros, como parte del instituto, nos comprometemos el día de hoy al chat, que creo que es más sencillo porque los correos son más complicados, al chat que tenemos de trabajo, mandar la propuesta del instituto. Las modificaciones, estas modificaciones tienen que ver con, por ejemplo, en la Junta, agregar, hacer los cambios de los nombres de las direcciones de la nueva estructura organizacional, integrar a algunas personas a esta Junta de Gobierno, como a la regidora Verónica Murillo, a el tesorero, que también es importante porque muchos de los acuerdos que llevamos aquí tienen que ver con dinero y también parte de él mismo me ha buscado para pedirme que sea parte de la Junta de Gobierno y algunas cuestiones estructurales que ya estarán observando por ahí, de la nueva forma del funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer, la aprobación de la nueva Jefatura de Diversidad Sexual, entre otras cositas que ya son obsoletas, también de nombre, de alguna manera también sería una armonización a las leyes, a los reglamentos de las leyes de igualdad sustantiva y de prevención de las violencias. Entonces, el día de hoy nosotros estaremos mandando las modificaciones que como instituto proponemos para que ustedes, como asesores y directores y regidoras y regidores, lo puedan revisar y también hacer sus propuestas para verlo aquí en la mesa de trabajo y posteriormente pasarlo como propuesta a la Comisión de Igualdad Sustantiva. No sé si tengan a bien o quieran checar alguna fecha en la que podamos empezar estas mesas de trabajo de acuerdo a sus agendas. Yo creo que podemos proporcionar las fechas y cualquiera. Buscamos la manera de adaptarnos. Pues nosotros pensábamos iniciar para tener un periodo de 15 días para que ustedes puedan revisar el código. Nosotros pensábamos los jueves a partir de las 2 de la tarde. ¿Cuántos jueves? Sí, pues, no. El jueves 15 y el jueves 29. No, no. Esa es cierta. Es muy necesaria. Ah, sí, cierto. Los jueves son sesiones. Entonces, miércoles, miércoles 14 y miércoles 28. ¿De junio? De junio. Para tener del primero al 15 para que puedan revisar el código, revisar lo que nosotros les mandemos y hacer sus propuestas. ¿De todas formas les vas a mandar al oficio? Oficio. Si aquí no aprueban y consideran que están bien esas fechas, ya lo que corresponde a nosotros ya sería mandarles el oficio para que quede de manera oficial. Ok. ¿Les parecen bien esas fechas? Sí, sí. Entonces, vamos a aprobarlas. ¿Cuántas son las 6? Sí, 14 y 28. ¿A las 2? A las 2. Ok. Ya les mandaremos entonces el oficio a sus titulares y a ustedes, regidoras, regidores y directoras. Pasando al punto número 5 del orden del día correspondiente a la presentación y en su caso aprobación de la modificación del manual de organización y procedimientos del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad de los Sustantivos en Tonalá, Jalisco. En consecuencia, le pido a la Secretaría Técnica nos informe al respecto. Sí. Bueno, pues el manual de organización del Instituto de la Mujer ya se había aprobado desde el año pasado en esta misma Junta de Gobierno. Nada más que como ahora tenemos una jefatura nueva, que es la Jefatura de Diversidad Sexual y Género, la idea de proponer la propuesta que nos obliga nuestro código es nada más una modificación de organización, de armonizar la estructura organizacional del nuevo instituto, agregando formalmente la Jefatura de Diversidad Sexual y Género y cambiando, también estamos proponiendo aquí el cambio del nombre de la Jefatura de Promoción Enlace por Jefatura de Igualdad Sustantiva y Prevención de las Violencias, esto de acuerdo a las acciones que hace cada jefatura. El manual de organización de igual manera se los mandamos por correo electrónico y se los mandamos al WhatsApp. Sería todo, serían las únicas modificaciones que se harían, no sé si tengan alguna observación al respecto. ¿Eso también se integrarían entonces, se va a aprobarlo en esta ocasión solamente la modificación al manual y eso también se incluiría en la aprobación al código, verdad? Sí, también se agregaría a las modificaciones del código. Ahorita como ya están funcionando, lo importante, bienvenida a ASUSI, lo más inmediato sería hacer una modificación al manual de organización. Porque el código se tiene que aprobar en Cabildo, entonces las mesas de trabajo de lo que hablamos de hacer aquí serían para hacer las modificaciones y las propuestas, pero se pasarían a Cabildo y se pasarían a sesiones de la Comisión de Igualdad Sustantiva. Sí, damos la bienvenida a SUSI, también es parte de, pues, importante de la Jefatura de Diversidad y Género, nos ha apoyado bastante, entonces también viene a esa gestión. Bienvenida SUSI. De acuerdo al informe anterior, les pregunto si hay algún comentario al respecto. De no haber comentarios, les pregunto si es de aprobarse la modificación del manual de organización y procedimientos en el Instituto Municipal de la Mujer, por favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continuando con el sexto punto, que corresponde a la presentación e informe del Plan de Trabajo de la Jefatura de Diversidad Sexual y Gobierno Sexual y de Género, le concedo el uso de la voz a Brian Osvaldo Mascorro Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias, perdón por la demora, pero justo hoy nos citaron el INEPLAN porque traen unas mesas de trabajo referentes al tema de la diversidad, pero en un sentido más metropolitano. Entonces nos citamos en el último momento y me parece importante aquí porque, pues, se le había dejado de lado dentro de estos esfuerzos y lo que hicimos la reunión fue terriblemente mal. Están haciendo un sistema a través del Instituto de Geografía, un sistema como de evaluación de los municipios y tu nada que ni sea. Entonces, fuimos la intención de informar que ya hay muchos avances en el tema, entonces que ya no es necesario que nos ponga en ese cero. Entonces, les hicimos llegar con tiempo el Plan de Trabajo. Son dos, cuatro, son ocho actividades las que se tienen planeadas desde la Jefatura para atender. El Plan de Trabajo está pensado para que atienda objetivos específicos. Se establecen siete objetivos y a partir de esos objetivos se crean los proyectos para abonar esos objetivos. No es, yo a Brian, ¿qué se me ocurre atender en temas de diversidad o qué coherencia tengo este mes para trabajar? Sino que se establecen objetivos y a partir de esos objetivos se plantean políticas públicas y acciones para estar trabajando a lo largo del año. Son siete objetivos específicos. Dos, si les parece bien de manera breve, reconocer y visibilizar la historia de la población diversa y su activismo en el sitio de jornada. Dos, generar y aplicar estrategias fuera y dentro del ayuntamiento de jornada y su gobierno para prevenir y erradicar la violencia por razón de género y diversidad sexual. Tres, promover estrategias para el empoderamiento económico de la población diversa. Cuatro, garantizar los derechos conseguidos en materia de derechos humanos para la población LGBT y ampliarlos dentro de la democracia municipal. Cinco, trabajar de la mano de las activistas a asociaciones civiles y colectivas en materia de diversidad sexual y derechos humanos para garantizar los procesos de gobernanza. Seis, generar estadística e información de la población de la población LGBT en el municipio de Tónalá. Y siete, acompañar y dar seguimiento y asesoramiento de las personas víctimas de discriminación y violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género. Esos son los siete puntos que desde la preparatura nos parece que son esenciales para comenzar el trabajo dentro de la diversidad en el municipio. No sé si aquí haya alguna duda o un comentario antes de iniciar con los proyectos. ¿De acuerdo? Se propone el punto alcohíris. Este es un programa que trata de abonar a dos cosas. La primera es que las personas de la diversidad tengan un espacio que acudir en caso de que se les acose, en caso de que se les discrimine y que no necesariamente sea un espacio de una entidad pública. la intención la intención es capacitar puntos de interés, comercios, locales, restaurantes, en materia de diversidad sexual para que las personas si son violentadas puedan llegar a ese espacio y resguardarse. O sea, que el personal de esos puntos estratégicos que nosotros llamamos esté capacitado en caso de que llegue alguna persona violentada o que está siendo posada, resguardarla y dar aviso a las autoridades. Y en segundo lugar, que esos espacios sean seguros para el consumo de las personas de la diversidad. Que sepan que yo estoy al Zaguán o que puedo ir a Mucato o a cualquier otro restaurante del primer cuadro del municipio y que no me van a discriminar por ser una persona de la diversidad. Son como esas dos variantes. La idea entonces es iniciar la capacitación a través de las asociaciones de comercio que existen en el municipio, a través de la Canaco, a través de otras de las agrupaciones de restaurantes que tenemos identificadas. Y un punto valioso de esto, además de buscar espacios seguros para las personas de la diversidad, es un tema que se llama Turismo Rosa. Es una inversión que se da durante el mes de junio y otras actividades relacionadas a la diversidad sexual que buscan espacios seguros. Ejemplo, en junio, el 3 de junio este sábado es la marcha de Bright and Wildlife. Vienen personas de todo México a la marcha de la segunda marcha más grande de México y la tercera de Latinoamérica. Entonces, hay una derrama económica increíble en Guadalajara. Lo que queremos es que esa derrama llegue al municipio también. Hacer promoción de que en el municipio tenemos espacios seguros para la población de la diversidad y que sepan que pueden venir a consumir acá y que no todos se queden allí en Guadalajara. Otro evento que tenemos este año que es muy importante son los Gay Games. Son básicamente las olimpiadas de la población de la iglesia. Y este año se están celebrando en Guadalajara y en Tokio de manera simultánea. La última vez se realizaron en Francia y hubo un estudio que más o menos plantea que fueron 10 millones de euros de derrama que se dio en Francia. Entonces, la idea es tener espacios seguros en el municipio, obviamente para las personas que viven aquí, pero también para las y los extranjeros que puedan venir y gastar su dinero en la municipio. Eso con respecto al punto de coeriza. El Memorial LGBT es el segundo proyecto que presentamos. Hay una historia de la diversidad sexual y del activismo de Don Alar. Y si no la conocemos es porque se nos ha ocultado o porque se nos ha enseñado que no se habla de eso aquí en el municipio. Entonces, la idea es a través de la captura, de otras dependencias y del sector académico poder rescatar esa historia. Y general, nosotros tenemos la idea de poder generar algún texto académico que recopile la historia de la diversidad sexual del municipio. No sabemos qué tan viable puede ser en el sentido de la impresión, pero por lo menos que la redacción esté hecha y que sea pública y de consulta popular. Y en Guadalajara tenemos el antecedente de ocupar espacios públicos para hacer como monumentos al reconocimiento de los activismos y de las personas que han sido asesinadas o desaparecidas por su orientación o identidad de género. Esto se va a hacer en el Parque Rojo en Guadalajara. Entonces, la intención es también buscar algún espacio en tonelada donde podamos representar y dar voz a la historia de la diversidad del municipio. al final son propuestas y la idea son metas que queremos alcanzar. Sabemos que hay limitados que no lo permiten, pero me parece importante tener metas claras para alcanzar a llegar. El que no lanza alto no llega a esos. Entonces, la idea es ponerle esas propuestas para alcanzar a llegar. El de transformarlo para todas creo que es el que más o menos nos involucra más a todas y todos es tal cual capacitaciones. El transformando para todas es una capacitación sobre diversidad sexual y de género planeada para que llegue a las y los servidores públicos. En el show si alguien aquí ya está lista para que podamos acompañar y capacitarle nosotros encantados de empezar. Ya iniciamos las capacitaciones iniciamos aquí en un instituto después fuimos al instituto de la juventud llevamos esas dos instituciones capacitadas sobre temas de diversidad y de género y la intención es que esta capacitación llegue a todas las áreas principalmente a los lugares donde tienen mucho contacto con los personajes que estén capacitados para tener la población de diversidad sexual sin discriminarles comisaría ingresos servicios públicos registro civil que son como las áreas delegaciones nosotros estamos en toda la disposición de iniciar las capacitaciones yo creo que junio tenemos muchas actividades culturales y artísticas en el municipio y en la zona metropolitana pero yo creo que a partir del julio va a ser prioridad al iniciar las capacitaciones transformando para todas también se abre al público podemos capacitar escuelas empresas estamos ya listas y listos por iniciar de hecho tuvimos ya acercamientos con la preparatoria tonal y creo que vamos a iniciar en este mes capacitaciones de diversidad para no para las juventudes porque ya está en el tema creo que nuestra meta en este caso es el personal académico y administrativo que son los que tienen un poquito más de resistencia entonces queremos capacitarles y también hablar desde un sentido de que como servidoras y servidores públicos no es un tema de voluntad es un tema de obligación nosotros estamos obligadas a tocar el tema y a tratar a las personas de diversidad con respeto el tonal son las actividades culturales que se realizan en la tarde desde junio algunas las realizamos desde la institución desde la jefatura desde el gobierno otras acompañamos a las colectivas del municipio y en otras simplemente son muy facilitadoras nosotros estamos planeando una semana de actividades del 12 al 16 de junio que les voy a hacer llegar la invitación para que nos acompañen y el 17 las colectivas toman la plaza no en un sentido violento sino que ocupan del espacio público y tienen actividades culturales artísticas en donde también están invitadas e invitados en esa más bien nosotros las acompañamos las colectivas son las que organizan todos y por eso nada nos necesitamos el espalos en el diario pero en general también es importante decir pues que no se están centralizando las actividades de diversidad en arquitectura al contrario lo que se quiere es que haya más y más personas individual y colectivas que abarquen el tema ¿no? una de las propuestas que tenemos más ambiciosas es el diagnóstico de diversidad guadalajal y esto en el sentido de que incluso en el limaplano lo solicitan necesitamos tener estadísticas sobre la población de diversidad sexual en el municipio para a partir de eso tomar decisiones si identificamos que por ejemplo las personas de tonalá se van a guadalajara para recibir tratamientos sobre VIH entonces tenemos ahí un área de oportunidad para mejorar esas condiciones ya sea o buscar que haya tratamientos de VIH en el municipio o buscar facilitar la movilidad de las personas de tonalá a la clínica de VIH entonces me parece muy importante va a ser a través de una encuesta pública vamos a estar tratando de darle disposición a través de redes sociales y creo que también será importante la chamba que haremos con participación ciudadana para que puedan ayudar a difundir la encuesta tiene un objetivo que salga para que nos den enero tener ya unas numerales sobre cuáles se aproximaron de la población de la diversidad de los municipios y cuáles son las violencias o las dificultades que viven normativa para todas es el proyecto que desde la arquitectura proponemos para armonizar la normativa del municipio con respecto a la defensa y el respeto a los derechos humanos ya tenemos ante el servicio imposible como la iniciativa de la arquidora que está en comisiones que es el primer reglamento de diversidad sexual en Jalisco pero además de eso estamos haciendo esfuerzos en lo particular por ejemplo el manual que acaban de probar tiene ya una perspectiva de diversidad sexual y género tratamos de que el manual incluyera lo mínimo indispensable para atender a las personas de diversidad sexual y la idea es ir tocando todos los reglamentos con respecto a eso nos comentaban que por ejemplo hay municipios al interior de Jalisco que siguen penalizando la homosexualidad entonces en 2023 eso es inaceptable entonces la intención es revisar la normativa del municipio y buscar qué áreas de oportunidad tenemos para a través del cabildo obviamente proponer las modificaciones necesarias que estemos en armonía con la ley estatal y con las leyes nacionales internacionales Tona La Diversa es como el conjunto de todas las actividades culturales y artísticas que hacemos desde la cultura creemos que más allá de atender especialmente a las y los públicos y capacitarles también hay una chamba pedagógica hacia afuera normalizar el tema eliminar tabús concientizar a las personas sobre qué hacer en caso de discriminación entonces Tona La Diversa atiende eso ya tuvimos la primera actividad referente a eso fue el 17 de mayo que es día contra la homopobia de transfobia y de homopobia hicimos alguna actividad en la plaza estuvieron presentes artistas de transformistas y la verdad es que hubo una situación muy buena por parte de la comunidad pero la intención es descentralizar estos esfuerzos en la plaza creo que es uno de los lugares más ambivalentes en el sentido de que hay familias muy conservadoras pero también juventudes muy revolucionarias y la intención es llevar estos esfuerzos de tomar la diversa a la Jalisco a la Titán a la Loma Dorada que tienen más apertura y sus peculiaridades en cada una de las delegaciones la intención es llevar el tema al interior del municipio y por último existe el armario que creo que es como una de las prácticas públicas de los que nos estemos más orgullosos la intención es generar las condiciones para que las personas de la universidad salgan de las violencias tenemos una bolsa de empleo de la diversidad sexual que se nutre mucho del Instituto de la Mujer pero en específico por ejemplo tenemos una alianza con JV que es una empresa completamente amigable con personas de la diversidad y ellos nos garantizan darle trabajo a las personas trans a las personas homosexuales a las personas lesbianas en un espacio seguro porque saben que ni se les va a discriminar ni se les va a exigir que cambien su forma de vivir me parece muy importante porque muchas veces hay un discurso de que las personas de la diversidad ejercen el trabajo sexual esto a veces porque no tienen otra opción entonces hay que dar esas opciones como instituciones públicas lo hacemos a través de talleres lo hacemos a través de acompañamiento psicológico y jurídico ya tuvimos casos de personas que vinieron a hacer denuncias de discriminación y se les dio el asesoramiento y la canalización el armario inició en cuanto inició la jefatura a los 15 días ya estábamos haciendo la primera sección del armario que su manera más física de palparlos a través de un grupo de apoyo han sido más de 50 personas las que han acudido en estas 4 o 5 sesiones que han hecho de venir al grupo de apoyo adquirir información también es una chamba humana en el sentido de que muchas de las personas que vienen al grupo de apoyo vienen a platicar su día a día en casa no pueden hablar con papá ni con mamá no pueden hablar con su familia y a veces simplemente vienen a desahogarse de que sacaron un 10 en la escuela y no tienen la que apuntarlo entonces también están invitadas e invitados al armario es un espacio abierto si es para las personas de la diversidad pero está bien ché que podamos venir y sensibilizarnos con las experiencias de ellas eso es en cuanto al plan es perdón si me fui muy rápido ando muy emocionado porque quiero mucho este plan pero no sé si tengan alguna observación alguna duda o quieran excelente trabajo Brian te felicito siempre eres un chico muy emprendedor y te felicito por ese trabajo gracias que lo estás dando voz a las personas de la diversidad de nuestro municipio a mi me gustaría abonarle a todo el proyecto que como sabemos en la misma situación que las mujeres que sufren de violencia también la violencia la sufren los jóvenes cuando abren o expresan su situación de preferencia y se encuentran dentro del hogar con el tema del rechazo y muchos de ellos no lo expresan precisamente por eso porque temen a la familia y viven en opresión creo que el trabajo está completo nada más me gustaría que se pudieran hacerse un grupo de acompañamiento para que la familia empiece a asimilar que esto debe ser algo normal y en caso de que exista un tema de violencia dentro del hogar así como hemos creado o hemos buscado que existan centros de refugio para mujeres violentadas también existen centros de refugio para estas personas cuando empiezan a encaminarse en su vida ¿no? el mayor temor siempre es hablar del tema con la familia con los papás y los principales represores pues a veces son un minuto así que les gustaría falta nada más ese tema de hacer el acompañamiento que es lo que principalmente les afecta a las personas ¿qué va a suceder con sus vidas después de que expresen su situación hacia dónde van a caminar y cuando existe el rechazo vivimos todavía en un municipio machista y entonces imagínense qué pasa con esos jóvenes a dónde van ¿no? entonces vemos que tienen una posibilidad de bolsa de trabajo probablemente una temporalidad en lo que ellos empiezan a encontrar dónde y cuál va a ser su caminamiento o su cambio de estilo de vida cuando el rechazo está en casa de hecho muchas gracias por mencionarlo allá hay algún acercamiento con padres de familia tenemos ya contacto con algunas asociaciones que nos han pedido que les capacitemos y nosotros estamos en toda la disposición incluso en abril de la mano de la CIPINA hicimos una capacitación para familias diversas entonces si hay ya si lo tenemos en el mapa y eso que comenta del refugio creo que sería algo si Tornada ya está haciendo punta de lanza en temas de diversidad a través de la participación política con el cabildo con la jefatura con el tema del reglamento el tener un espacio de refugio nos pondría en un mapa a nivel nacional no hay no hay una política pública de ese estilo y me parece muy importante hay algunos esfuerzos colectivos por ejemplo en la ciudad de México hay un lugar que se llama la casa de las muñecas que es una casa que las propias personas trans se han dedicado a organizar y a meterle varo para las personas que corren de sus familias por cierto de la diversidad puedan sobrevivir entonces yo creo que sería un gran latino que pudiera buscarse tener un refugio temporal para las personas víctimas de discriminación si me permite felicitarte Brian si aquí andando al comentario de mi compañera la regidora Celia creo que estás haciendo una excelente chamba y es un tema de progreso en nuestro municipio comentaba la regidora todavía somos un municipio machista en donde apenas y muchas servidoras y servidores públicos van agarrando la onda en el tema de género al hablarles del tema de diversidad se asustan y nos ha pasado tenemos la comisión de juventud y deporte que por ahí pues te das cuenta y dices si es cierto es un tema desde el desconocimiento y no es porque a veces uno quiera te lo digo porque en mi en mi sistema familiar mi hermano es gay entonces si mi mamá a veces dice no es que uno de verdad no quiera hacerlo desconocen hablamos desde la ignorancia entonces yo sí creo que estaría súper padre aquí la regidora que ella es la de la comisión de hacienda pudiera proponerlo a una una casa de acompañamiento o sea yo creo que no está de más lo hablo desde desde que vengo desde una familia que también nos costó un montón de trabajo el poder aceptar el tema de mi hermano se salió de mi casa estoy aquí a lo mejor compartiendo algo muy personal cuando se entere mamá ¿qué andas ahí exhibiendo? no lo vamos a decir ya sí pero evidentemente está grabado pero al momento de que pasa esta situación pues corre del sistema familiar no sabemos dónde se encontraba fue todo un tema ¿no? otra cosa que sí me gustaría por ahí abonar Brian hagan esto de la manera más no sé grítenlo tengan un montón de publicidad porque de repente yo no por ejemplo te lo hablo desde lo personal yo no me entero de lo que están haciendo aquí o sea y tengo un hermano que si yo llego y le digo oye no manches están haciendo esto en un municipio pues él tiene un montón de amigas y amigos de la diversidad que a lo mejor están sufriendo el mismo tema que él ¿no? entonces o lo están viviendo no precisamente sufriendo entonces al momento de yo compartirle oye sabes que se está haciendo esto estaría bien chido que se acercaran estaría bien padre que hicieran esto ahorita la regidora me dijo oye en la tarde vamos a tener una actividad estabas enterada y yo ay güey no no me dijeron y hubiera estado bien padre el poder decirle a mi hermano con anticipación sabes que va a haber una actividad lánzate con todos tus amigos es un tema de progreso en el municipio y estaría bien chido que las políticas públicas ahora sí se publicarán y nos enteráramos de lo que está pasando si te pido en ese sentido estás haciendo una excelente chamba pero si te pido y les pido aquí como instituto que hagan más la difusión que nos inviten más que hay regidoras y regidores que neta estamos en el tema y que si nos gustaría que nos hicieran partícipes porque de repente también somos ignorantes en la información y no porque no queramos simplemente porque ignoramos de repente las políticas públicas que existen así que sí los invito a que hagan más difusión acerca de las actividades que estás llevando a cabo porque son muy buenas actividades con gusto gracias bueno nada más aclarar lo que mencionaba hoy va a haber una pinta de una cebra de diversidad sexual en avenida tonal tecas tonal no les hicimos la invitación porque lo organiza Guadalajara y nos pidió mucho que cuidáramos el tema de las y los actores políticos porque hubo problemas con el ayuntamiento de Guadalajara el año pasado entonces a quienes se los está invitando es a las colectivas y los colectivos para que tomen como el espacio la jefatura está planeando una pinta para el primero de julio que esa sí sale del ayuntamiento entonces a esa con todo gusto les hacemos llegar la invitación para que puedan participar para que les ayuden a pintar porque eso mide mucho el paso que hacen la vida que de igual manera pueden asistir no Brian nada más siendo tenemos que ser muy respetuosos que es una es un activismo social es un activismo que viene de las colectivas y los colectivos entonces sí no llegar a veces como que a querer protagonizar tomarnos la foto o algo así sí como respetar mucho esa parte y así podemos como personas comunes y corrientes no tanto como personas del ayuntamiento sí podemos llegar y apoyar nada más para invitar o invitar a otras personas que quieran participar que quieran poner su producto de arena que sea de la comunidad adelante gracias de igual manera Brian es uno a la felicitación de tu trabajo un reconocimiento sé que estás con todo el entusiasmo de lograr muchísimas cosas escucho toda la importancia que tiene apoyar a estos jóvenes en este tema de la diversidad sexual y creo que a través de tu jefatura por el ímpetu por las ganas por todo lo que conlleva este trabajo se pueda generar o se busquen las estrategias para generar un programa de cercanía con las familias porque creo yo que a las familias en estos temas les cuesta mucho trabajo o hay procesos complicados para ellos y que también a lo mejor por miedo por temor no se acercan a instancias donde puedan ser asesorados acompañados en este proceso para entenderlo y para llevar de manera más sana la aceptación de lo que puedan vivir en las familias creo que también sería buscar como las estrategias y las instancias que pudiesen acercar a las familias ya que ustedes van a tener ahora sí que el padrón o la cercanía de los jóvenes o de la comunidad que se acerquen con ustedes gracias excelente trabajo Brian Felicidades el programa muy estructurado muy bien hecho muy completo nada más quisiera preguntar si los proyectos están costeados si saben cuánto van a costar y de dónde va a salir el recurso porque es muy ambicioso creo que es muy bueno pero si no lo aterrizamos pues nada más va a quedar en muy buenas intenciones y aquí la idea es que los resultados pues empiecen a atarpar no sé si tienes alguna venimos de la de la de la colectividad entonces aprendimos a hacer todo con nada entonces mucho sí de los programas que vienen la verdad es un tema de voluntad o sea por ejemplo las capacitaciones pues es un tema nada más de voluntad nosotros requieren más recursos más que hasta en camioncito me voy a decir necesario a donde se tenga aquí para para capacitar la que entiendo yo que es la que podría requerir el recurso y generalmente es a través del recurso del instituto porque la computadora no tiene un presupuesto etiquetado más bien es a través de los programas del instituto es el del memorial LGBT que implicaría una inversión en su caso de la impresión del texto y de ser posible pues la inversión para el monumento la fuente o lo que se decida que se haga para representar el activismo del municipio ese es el único que yo he identificado que genera el del armario se genera aquí en el instituto utilizamos la silla del instituto se utiliza lo que ya se tiene la intención es generar todo lo posible por lo que porque entiendo que incluso puede ser motivo de crítica dentro de la realidad de nuestro municipio que tenemos tantas carencias en meterle dinero a algo que para muchos es superficial yo lo adelanto no me parece algo superficial pero entiendo que puede llegar a ser una crítica entonces la meta de la captura siempre puede hacer todo lo que se pueda con lo menos posible en cuestión del presupuesto como lo recuerdan cuando presentamos el presupuesto el presupuesto está planteado en cuatro vertientes prevención atención erradicación y capacitación entonces de alguna manera cuando el programa de diversidad tiene que ver con temas de capacitación tomamos de esa partida pero si como lo comenta la verdad es que el instituto pues tiene un presupuesto que nos han aumentado dos años seguidos y lo agradecemos bastante pero para la problemática que existe de diversidad y la problemática que existe de violencia en contra de las mujeres sigue siendo un presupuesto chiquito y comparado incluso con otros municipios que tienen índices más bajos que los de nosotros entonces pues como venimos de la colectividad la verdad es que si buscamos la manera de que las cosas cuesten menos nos apoyamos de empresarios nos apoyamos de regidores y regidoras y de muchas cosas para que las cosas salgan entonces pues sí esperemos que para el próximo año yo espero que si la jefatura de Brian tenga un presupuesto en específico esta vez el presupuesto se aprobó antes de que se aprobara la jefatura entonces ahorita pues prácticamente de alguna manera la jefatura cuenta con todos los recursos que se pueda del instituto y esperemos que para la próxima sí poder destinarle un presupuesto en específico a su jefatura para que pueda ser un poco más libre y por otro lado yo también quiero felicitarte Brian la verdad es que hemos hecho un muy buen equipo me queda clarísimo que eres la persona y eres la persona indicada para estar en esta jefatura como lo han visto ustedes tiene el conocimiento tiene las ganas conoce a la comunidad viene trabajando este tema desde la colectividad entonces yo no veo la verdad que hubiera habido una persona más idónea o mejor que tú este el programa desde que lo presentaste me parece excelente y lo pueden ver ustedes entonces pues no me resta más que felicitarte y volvértelo a decir cuentas con todo el apoyo del instituto era un engranaje que le faltaba al instituto para completar para el tema de la igualdad sustantiva la igualdad entre mujeres y hombres pero también tenemos que contemplar que existen personas diversas que también forman parte de nuestra sociedad que también tienen necesidades y que también sufren distintas violencias entonces todo el instituto cuentas con él y muchísimas felicidades Ryan por tu trabajo y por tu compromiso sobre todo muchas gracias buen día a todos para sumarme a la felicitación la verdad es que es mucho más de lo que me imaginaba tus propuestas están muy completas y cuentan con el apoyo de parte de todos me imagino parte del equipo el regidor de hecho mi regidor fue el que hizo la propuesta para que tuvieran un espacio aquí en Cabin perdón en el instituto por medio de Cabin 2 entonces yo creo que es pues sumarme para felicitación y para adelante o sea en caso de que se necesite el apoyo cuentan con él gracias buen día no estoy esperando mi querida de invitar que participen los integrantes este digo felicitarte todos los días trato de felicitarte por la chamba que haces y agradecerte agradecerles que me permitan ser Ariada yo te decía no soy parte a lo mejor de la comunidad creo todavía pero yo creo que ni siquiera ha sido un tema de darle voz porque no necesitan eso sino más bien en causar las necesidades que a lo mejor ustedes no tienen ahorita sus espacios pero tratamos de generárselos estamos ahora en espera del 29 de junio en la sesión solemne del cárido en el universo en el que han sido parte algunas y algunos de los que están aquí que no me dejarán mentir nos ha costado hasta lágrimas literal y gracias por escucharme cuando eso ha sucedido pero de verdad que ha sido algo bien complicado y de verdad que el reconocimiento de los que estamos aquí y los que están afuera si es muy genuino Brian porque te has desde estado hasta el final si que quería mencionarlo además de lo que te han dicho y sabes de antemano que cuentas con una servidora con el equipo y pues que no va a ser lo único también traemos el reglamento autorado que como muchos sabemos hay cosas que llegan a reglamentos que no más no saben entonces ahí sí les pediría su apoyo para el tema del reglamento y pues nada felicitarte felicitarles y gracias por permitirnos a ver gracias alguien más quiere hacer uso de la voz en relación a este tema de acuerdo a lo anterior les pregunto si es de aprobarse los acuerdos favor de manifestarlo levantando su mano continuando con el séptimo punto correspondiente a los asuntos varios les pregunto si tienen algún asunto vario o un comentario que deseen tratar no pues nada más invitarlos hoy a través de la jefatura de Brian vamos a estar en la unidad tonalá y tonalteca a las a partir de las 10 a partir de las 10 y si llegar pues como como personas como no tanto como personal del ayuntamiento apoyar a las y los colectivos y el primero de julio en los arcos de loma dorada es el primero de julio también de 10 a una de la mañana más o menos cuando estamos una vez pintando es en el cruce de El Oxo al Valnor que creo que es bueno el banco que está no la más querida en ese cruce es donde hicimos la pinta el año pasado y este año se pretende el tribunal tribunal se ponemos a partir de las 10 de hecho estamos hablando con el dueño del bar que está ahí para que sería su mar diverso que nos preste su lugar para hacer pues lo que hay es que nos llevamos una bueno llevan los colectivos una bocina y la verdad es que siempre las activaciones de la diversidad son como muy de fiesta muy colorida pues podría ser de hecho el año pasado si cerraron la vialidad son cuatro carriles cerraron los dos centrales y el espacio se presta igual si vemos que a lo mejor queda muy chico el espacio vamos a hacer una actividad lúdica fuera me preocupa el tema del alcohol porque siento que se podría prestar a beber en la colectiva pública y como instituto como gobierno no podríamos prestar pero igual podemos buscar la manera de para finalizar y continuando con el punto 8 del orden del día en virtud de no haber más asuntos que tratar siendo las 12 horas con 2 minutos del día 31 de mayo del 2023 se da por concluida la séptima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco y se les agradece su importante presencia gracias